Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. El alcalde de León, Héctor López Antillana, defendió el modelo de seguridad aprobado por el ayuntamiento. Insistió que se trata de un esquema completo luego de las críticas vertidas por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Arturo Sánchez Castellanos. El representante empresarial hace dos días criticó la falta de impulso a dicho programa por pata en el municipio, por lo que advirtió que la representación del Consejo podría retirarse de la mesa de seguridad. López Antillana adelantó que tendrá una reunión próxima con el Consejo de la Mesa y aunque reconoció que el modelo no ha ido a la velocidad esperada, seguirá avanzando. La propuesta para hacer un reemplacamiento en Guanajuato será revisada por el gobierno estatal y podrá implementarse el siguiente año de forma gratuita. La última vez que se hizo el trámite fue hace casi 10 años. Así lo expuso el gobernador Diego Sino y Rodríguez Vallejo, quien comentó que escuchó la propuesta de los empresarios y que será analizada. Para el Partido León-Toluca este sábado habrá recorridos especiales en transporte público a los aficionados que acudan al Estadio León. Estos recorridos especiales partirán del Estadio León hacia las siguientes colonias. Esperanza de Alfaro, Los Castillos, Cerrito de Jerez, Loma Dorada, Las Silamas y Villa de la Luz 2. Los autobuses estarán ubicados afuera del estadio y el costo del boleto será de 12 pesos general para niños y adultos, con pago únicamente en efectivo. Las rutas y mapas las puedes consultar en nuestro portal. Checa la información completa en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y si te perdiste algo de la semana mi compañero Luis Alberto Martínez también te presenta un resumen semanal.